Hola, bienvenido a tuimagenpersonal.com. Aquí estamos como siempre. Ya sabes que nos gusta ver las mujeres más guapas que hay ahí fuera y enseñarte paso a paso cómo se maquillan para que tú también puedas hacerlo en casa y además hacerlo fácilmente. Hoy nos hemos inspirado entre, bueno, una de las presentadoras más guapas, Pilar Rubio. Vamos a ver paso a paso cómo crea ella esa mirada tan espectacular que tiene. Vamos a verlo. Vamos a comenzar con este maquillaje inspirado en una de nuestras celebrities favoritas, Pilar Rubio. Comenzamos como siempre preparando la piel. Vamos a iluminar la piel con un producto suavemente desde el centro hacia afuera y difuminando con un pincel. Este paso lo hacemos antes de aplicar la base de maquillaje. Continuamos preparando la piel, ahora con un corrector. Vamos a aplicar un corrector en toda la zona de la ojera, poco a poco, utilizando muy poquito producto y difuminando suavemente. Continuamos aplicando la base. Hemos elegido una base líquida para hidratar y para que se mantenga todo el día. Vamos aplicando otra vez con el pincel suavemente, desde el centro del rostro, hacia los lados y hacia abajo. Recuerda utilizar muy poco producto para que la piel se vea jugosa, corregida pero natural. Podemos difuminar ligeramente con una esponja para eliminar el exceso y para que la base de maquillaje penetre mejor en la piel y se fije. Continuamos aplicando un polvo para matizar e iluminar a la vez, también muy ligero con una brocha gruesa, aplicando desde el centro hacia afuera suavemente. Y para terminar aplicamos un polvo bronceador para esculpir el rostro y dar un toque muy ligero y natural de color. Lo aplicamos sobre los huesos y difuminamos con una brocha totalmente limpia para que se funda bien con el maquillaje y quede natural. Continuamos maquillando los ojos. El primer producto que vamos a utilizar es una sombra ligeramente satinada para dar luminosidad. La aplicamos debajo de la ceja y difuminamos poco a poco. Vamos aplicando la sombra poco a poco, también trabajando la zona del lagrimal y difuminando hacia el centro. Continuamos con el mismo paso en el otro ojo. Continuamos aplicando la sombra de ojos. Hemos elegido un marrón ligeramente gris, muy de moda y muy favorecedor específicamente si tienes los ojos claros. Como ves, vamos aplicando desde el nacimiento de la pestaña, difuminando suavemente, marcando el hueso. Aplicamos también esta misma sombra en el nacimiento de las pestañas inferiores y fundimos hacia arriba. Mismo paso en el otro ojo. Continuamos ahora con otro producto para maquillar los ojos. Hemos elegido un eyeliner fluido que vamos a utilizar entre las pestañas inferiores y superiores para dar más intensidad a la mirada y resaltar los ojos claros. Como ves, estamos aplicando el producto con un pincel cortado en ángulo y vamos aplicando y difuminando a la vez. Difuminamos con otro pincel para rasgar más el ojo. Trabajamos la zona del lagrimal y vamos difuminando, creando una línea gruesa ligeramente difuminada. Lo bueno que tiene trabajar con este tipo de eyeliner es que dura todo el día y no se corre, pero hay que trabajar rápido. Continuamos con el mismo paso en el otro ojo. Vamos trabajando la zona exterior del ojo difuminando hacia adentro. Marcando las pestañas inferiores y ahora difuminando con otro pincel ligeramente. Vamos rasgando. Rasgando bien la mirada y difuminando. Para terminar con los ojos aplicamos doble capa de máscara de pestañas. Continuamos aplicando el colorete. Hemos elegido un rosa muy natural que vamos a aplicar justamente en el centro de la mejilla y difuminar hacia atrás. Para terminar aplicamos un toque de brillo de labios también muy natural en un tono marrón, tierra muy suave para que resalten sobre todo los ojos. Como ves, un maquillaje inspirado en pilar rubio, espectacular. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Ya sabes que aquí en tuimagenpersonal.com te damos absolutamente todos los trucos y secretos para sacar partido a tu belleza. Nada más, nos vemos pronto.